hacer su labor sin ser vulneradas por su apariencia. Y a esta hora se realiza una vigilia en el Parque de los Hippies, esto es en la localidad de Chapinero y la vigilia es por los integrantes del movimiento Marcha Patriótica que han sido asesinados en la historia de Colombia. Porque somos tus ojos en Bogotá, Juan Carlos Bernal se encuentra en el norte de la ciudad de Juan Carlos. Buenas noches. Muy buenas noches compañeras y televidentes, efectivamente como usted lo dice nos encontramos desde el Parque de los Hippies donde cientos de personas se reunieron aquí para hacer una vigilia. Por los líderes sociales que han sido asesinados, más de 5 líderes sociales han sido asesinados en las últimas 48 horas. Estamos justamente con Rodrigo Sandoval, uno de los coordinadores de esta vigilia. Muy buenas noches Rodrigo y cuéntenos por favor, ¿por qué hacer esta vigilia? Ustedes que le están pidiendo al gobierno y a las autoridades. Muy buenas noches para toda la audiencia de Canal Capital. Pues básicamente lo que nosotros hemos hecho esta noche es recordar a las víctimas del conflicto que están fuera de Bogotá y que han muerto en las últimas horas por cuestiones de su liderazgo social. Y básicamente lo que nosotros le hemos pedido al gobierno nacional es que haga acciones para que no haya impunidad y para que los demás líderes sociales que trabajan por la paz en las regiones de Colombia puedan vivir en paz. Bueno, muchas gracias. Justamente hoy personas de la marcha patriótica, líderes de la marcha patriótica, se reunieron en la fiscalía para pedir justicia entre estos hechos. Veamos lo que pasó. ¡Que viva el movimiento social colombiano! ¡Que viva! Voceros de la marcha patriótica denunciaron lo que llaman un plan de exterminio sistemático contra los líderes de ese movimiento político y social. Las muertes y los atentados de un compañero saliendo del entierro del otro, todos ellos también viniendo de audiencias públicas sobre el proceso de paz, nos indican que estos son asesinatos selectivos. aseguran que los asesinatos y amenazas se deberían al resurgimiento de estructuras paramilitares. Lo que estamos denunciando es precisamente la aparición de grupos paramilitares y la estigmatización que ha hecho el señor Humberto Sánchez, alcalde del municipio de San Vicente del Caguán, en contra de las organizaciones sociales. Y solicitaron al Estado protección de sus actividades políticas. Urge que el mensaje institucional y las medidas materiales de protección se materialicen en los territorios. Afirman que las zonas donde se están concentrando las organizaciones paramilitares serían en el norte del Cauca, límites del departamento del Caquetá, Chocó y Antioquia. Bueno, esta vigilia durará hasta las 10 de la noche y las personas que, como ustedes pueden ver, pusieron rosas y velas por las personas asesinadas durante este año, están pidiendo justicia a las autoridades. Porque somos tus ojos en Bogotá, para el Sistema Informativo de Canal Capital, Juan Carlos Bernal. ¡Gracias!